hola chicos tenemos más información sobre la nueva actualización es cómo funciona la nueva arma y cómo funciona el radar y aparte otro otra cosita pero primero chicos no olviden suscribirse y dejar su like con eso me ayudan bastante y ahora sí vamos con el arma el chico este el vídeo de cómo es la nueva arma no tiene sonido así miren aquí lo que lo que lo que pasa que esa es la mirada salmina de la nueva arma y esa franja roja que se ven ahí es cuando tú cargáis el arma se supone que tenéis que mantener el botón apretado y cierto que se ve un porcentaje y cuando lo llevas al máximo que es el 100 el arma va a disparar y te quiten el cuerpo a ver creo que te quitaba como 181 si no me equivoco si justo 181 te quita en el cuerpo la arma que encuentro que está muy chetada puede disparar normal obviamente pero cuando es que si puede llegar a recargar el arma con dos balas te lo mataría el tiro con dos balas y yo creo que si le cae una en la cabeza muere al tiro de una es como si fuera un sniper pero no no es un sniper que el puro cuerpo normal quita 181 yo creo que la cabeza obviamente te va a quitar más creo que va a quitar 200 y algo por ahí en mi opinión yo creo que está más está muy chetada y miren al cuerpo 181 es que es como se dispara ahí con un sniper pero no es un sniper yo creo que esta arma la van a estar usando todos cuando salga creo que esta arma es inventada por garena creo ya porque no la he visto en ningún otro juego ni en imágenes de google no la encuentro solamente aparecen imágenes de free con esta nueva arma ya quiero ya que salga la actualización se vienen muchas cosas son muchas cositas las que van a meter no sé qué día saldrá dicen que sale el 17 de mayo no sé si es verdad o no son son muchos días de guía al 17 de mayo pero ahora hay que esperar cada día se van filtrando más cosas de lo que va a llegar y bueno aquí mover el radar chicos el radar no sé si ya está puesto ahí o se pone solo o sea o lo pone uno aquí por lo que veo el tipo saltó arriba del garaje y el radar ya estaba puesto y creo que ya viene ubicado en ciertas posiciones el mapa y aquí chicos aquí como ven se ve como una un círculo verde alrededor y en católico marca un un ese circulito azul supuestamente ese va a ser la zona caliente pero no sé si ahora esa ese círculo azul no sé si marca la zona segura o no sé yo creo que el círculo verde que está aquí esa es la que marca la zona segura porque como ven en el mapa no está la zona aseguradora y en el medio está el punto azul que se supone que la zona caliente que la zona caliente ahí debería haber un un loot que sea bueno ya que que creo que era era lanzapapas mochila nivel 3 casco nivel 3 chaleco nivel 3 cosas así ya no sé si siempre va a salir lanzapapas o alguna otra arma buena eso no lo tengo claro pero yo creo que esto es así círculo verde la zona segura y el punto azul la zona caliente donde está el luz bueno yo creo lo que no sé es que si ese luz bueno es el airdrop puede que sea el airdrop porque se supone que el radar te muestra la zona segura y como se llama y los airdrops y si te lo muestra así como se ve ahí en el vídeo que el círculo verde la zona segura yo creo entonces que el punto de azul tiene que ser el airdrop y chicos esto es lo otro que le quería mostrar hay nuevo sistema de seguimiento ahora sigue al líder salta en equipo esto está igual que en el pub en el pub lo que han jugado tú puedes seguir a un compañero o si quieren todos lo siguen y al final caen en el mismo lugar ahora eso lo implementaron aquí en free fire y creo que esto está bueno para la gente que está aprendiendo a jugar para los novatos pueden seguir a la persona que ya tiene más experiencia y se van con él y caen en la misma zona eso estaría ideal o en temas también así de clasificatorias no sé por ejemplo si quieren jugar una partida seria no sé tan en heroico yo creo que esto te serviría para que caigan todos juntos en el mismo lado o también se puede dar con las cuadras random que a veces uno juega con esto yo creo que se van a poder organizar mejor aunque no hablen ya con que los sigan y puedan caer en el mismo lugar chicos y para los que decían que el traje de bombero solamente está en eeuu incluyendo de mí llegó aquí en sudamérica ya aquí está el pack completo aquí a sudamérica vale mil cien noventa y nueve diamantes y eso que están en rebaja eso chicos espero que les haya gustado el vídeo si viene una gran actualización al final no es nada pequeña trae muchas cosas esperando con ansia apenas salga vamos el directo vamos a probarlo y vamos a averiguar todo a conocer todo ahí mismo en directo adiós